Estimados alumnos, muchos saludos y muchas bienvenidas a otra revisión de interés. En este momento vamos a empezar una revisión interesante acerca de la trombopoiesis. Así que vamos por este concepto. A la hora de grabar esta conferencia y a manera de introducción, vi en las noticias el día de ayer en la noche que un niño peruano que está atravesando una dura batalla contra el cáncer había recibido la visita virtual, este medio virtual es una maravilla, del gran jugador de fútbol francés Mbappé. El niño estaba muy alegre. Paso después, poco después de esta entrevista, la noticia decía de que el jovencito necesitaba para toda su terapia, él tiene una leucemia, necesitaba transfusiones de plaquetas. Y entonces trombopoiesis y plaquetas tienen una relación importante. Y porque muchas veces nosotros cuando donamos sangre creemos que lo único que se va a utilizar de la sangre son nuestros glóbulos rojos, que es esencial sin duda alguna. Pero dentro de la sangre hay un componente fundamental, extraordinariamente estratégico que vienen a ser las plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son pequeños fragmentos citoplamáticos, no son células, son trozos de células, más o menos irregulares que miden aproximadamente la mitad de un glóbulo rojo de 2 a 3 micras de diámetro. Se fragmentan los megacariositos como una pelota de fútbol que se va descascarando, como una naranja que se va pelando pedacito por pedacito la cáscara. Esas cáscaras son las plaquetas y tienen una vida media de 8 a 11 días y una vida total que está alrededor de un mes aproximadamente. Pero el tiempo de vida media viene a ser que cuando tú tomas una muestra de plaquetas, hay plaquetas que recién nacen, hay plaquetas intermedias, hay plaquetas viejas, ¿no? Más o menos es una semana a 10 días. Por eso que la transfusión, el tiempo de vida media de los glóbulos rojos son 30 días. Por eso las transfusiones de sangre en las personas que tienen esta enfermedad, como este niñito, es al mes. Pero la transfusión de plaquetas tiene que ser a la semana. Cada semana tiene que recibir plaquetas. ¿Cómo podríamos hacer para poder aumentar la cantidad de plaquetas o la producción de plaquetas en los niños que tienen estas enfermedades o en algunas personas que pudiesen donar? Son importantísimas las plaquetas porque son la primera línea fisiológica de la hemostasia. O sea, tú te vas a ir ensangrados periféricos muy sutiles, pero que pueden acabar con tu vida si es que no tienes una cantidad adecuada y normal de plaquetas que oscila alrededor de los 250.000 a 500.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Entonces, esa es la existencia estratégica de las plaquetas. O sea, si tú no tienes plaquetas o no produces, vas a sangrar. Vas a tener problemas de sangrado laminar, de sangrado muy sutil, pero que de todas maneras compromete tu vida. Yo no dudo que la trombopoyesis es en la actualidad objeto de intensa investigación por este motivo, por esta situación que les estoy comentando. Nosotros podemos estimular a través de la eritropoyetina la producción de glóbulos rojos. Incluso se utiliza inadecuadamente los deportes para aumentar la cantidad de glóbulos rojos cuando quieres aumentar el rendimiento aeróbico. Lo hacía Lance Armstrong, ese ciclista que ganó ocho veces la competencia del Tour de Francia, la Vuelta a Francia, pero de manera inadecuada. Después le quitaron todo eso porque él se dopaba con elitropoyetina. O sea, sabemos con bastante precisión cómo podemos hacer para producir mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué todavía no podemos estimular la mayor cantidad de plaquetas? O sea, colocar una persona, por ejemplo, un familiar del niño, someterlo a una mayor trombopoyesis, irle retirando la sangre, sacar las plaquetas y regresar el resto de la sangre sería algo maravilloso. Claro, no estoy alucinando porque eso se hace con los glóbulos blancos, se llama plasmaferesis, pero todavía no se hace en su totalidad con las plaquetas. Podríamos solucionar tantos problemas. La trombopoyesis es la formación de las plaquetas, así como es la hematopoyesis la formación de toda la sangre, la eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos. Esta trombopoyesis ocurre fundamentalmente en la médula ósea roja y cada megacariosito, fíjense lo efectivo que es, produce de 2.000 a 4.000 plaquetas. De 2.000 a 4.000 plaquetas. Lo curioso es que al revés de los glóbulos rojos, en donde conforme va desarrollándose el glóbulo rojo, se va disminuyendo el tamaño de la célula. En el caso de la producción de plaquetas, la célula originaria, que es el megacariosito, va creciendo. O sea, como que la naturaleza sabe que mientras más gorda, más superficie, va a poder descascarar mayor cantidad de plaquetas, como indica el gráfico que les he colocado. Eso es algo bien interesante también. Bueno, el camino hacia esta investigación ha comenzado con el hallazgo del principal factor de formación, o sea, de la trombopoyesis. Y como no podía ser de otra manera, se le ha denominado trombopoyetina. Esta trombopoyetina ya tiene categoría de hormona local y que genera el estímulo en la médula ósea roja para producir los megacariositos, que vienen a ser esos bolsones, esas células enormes que forman los trozos de su citoplasma, denominado las plaquetas. O sea, a mayor tamaño del megacariosito, mayor cantidad de plaquetas. A mayor número de megacariositos, mayor cantidad de plaquetas. Esta trombopoyetina lo que hace es aumentar la cantidad de megacariositos, justamente, y la subsecuente liberación de mayor cantidad de plaquetas. ¿Dónde se forma la trombopoyetina? Bueno, en el laboratorio maravilloso que tiene el cuerpo humano, que es el hígado. Pero también se le ha encontrado en los riñones, ¿no? En los riñones. Así que, sigamos investigando esto para ver cómo podríamos tener un viso de solución, una forma de solución diferente a la que tenemos ahora, que son puras transfusiones, ¿no? Bueno, y del mecanismo de la trombopoyetina, lo que se conoce hasta ahora es un feedback negativo, pero un feedback negativo doble, inclusive, ¿no? Porque puede ser ocasionado en el hígado, ocasionado también en el riñón. El asunto es que tanto el hígado como el riñón, todavía no se sabe si es que uno podría reemplazar al otro, faltan ahí algunas investigaciones. El asunto es que los dos forman trombopoyetina. La trombopoyetina va a actuar directamente en la médula ósea roja para la producción de las plaquetas, ¿no? Entonces, se llamará estado de trombocitosis, aquel momento fisiológico donde hay una hiperplasia de megacariocitos. O sea, esa trombopoyetina que sale en mayor cantidad, lo que hace es que haya mayor cantidad de megacariocitos, ¿no? Y entonces, cuando hay muchas plaquetas, ¿no? Y hay mucha cantidad de megacariocitos, la trombopoyetina deja de producirse en el hígado y en el riñón. No se sabe muy bien cuál es la señal. La señal podría ser el número de plaquetas, la señal sería una sustancia que forman las plaquetas. Pero el asunto es que cuando uno tiene por encima de 500.000 plaquetas, ya baja la trombopoyetina. O sea, la trombocitosis, la hiperplasia de megacariocitos, la mayor cantidad de megacariocitos. Los megacariocitos están en la médula ósea roja. ¿Cómo de ahí llega el mensaje al hígado y al riñón para que dejen de producir trombopoyetina, no? Entonces, ahí baja la concentración de trombopoyetina plasmática y entonces disminuye a las cantidades usuales, promedios normales de plaquetas, ¿no? Cuando ocurre lo contrario, cuando hay una trombocitopenia, cuando hay una menor cantidad de plaquetas o cuando hay una hipoplasia de megacariocitos, o sea, no se produce la cantidad normal de megacariocitos, ¿no? Entonces, se comienza a producir altas concentraciones de trombopoyetina plasmática. ¿Cuál es la señal biológica? Esa es la que habría que hallar, esa es la que no sabemos. Algunos dicen, es la plaqueta per se, entonces habría que estudiar qué cosas tienen las plaquetas, pero las plaquetas son sumamente simples. Entonces, para mi gusto debe haber un intermediario más que todavía no conocemos y que no está en las plaquetas, sino que está en alguna parte de la maduración del megacariocitos. Es una especulación, es algo que todavía tendrá que comprobarse, ¿no? Y de esa manera se mantiene la homeostasis en la producción plaquetaria, que cuando se lesiona, se fractura, se disminuye, pues la persona entra en graves problemas de sangrado capilar, ¿no? Ese sangrado pequeñito, en las encías, en la superficie, se moretea la piel, la superficie de la piel, en los ojos, pero que al final puede generarte problemas muy severos. ¿Qué es la plaquetas? Y eso podría ser ese factor determinante que podría servir como señal en el hígado y en el riñón, ¿no? Recuerden que cuando hay una baja concentración de plaquetas o hay una hipoplasia de megacariocitos, ¿no? Entonces inmediatamente se produce mayor cantidad de tromopoyetina para equilibrar, para llegar a la homeostasis. Y todo lo contrario ocurre, pues, cuando existe una enorme cantidad de plaquetas o una hiperplasia de megacariocitos, entonces baja la cantidad de tromopoyetina. Pero, ¿por qué? Entonces, la estructura de la plaqueta es esta, ¿no? Está formada por membrana, microtúbulos, y lo que tienen son gránulos de glucógeno. Glucógeno, entendible porque como son trozos, son alforjas, son pedazos de célula, pues tienen que tener una lonchera, ¿no? El glucógeno que tienen ahí es para la formación de energía. Tiene los gránulos densos y los gránulos alfa que tienen las sustancias que van a ser las que van a activar la función plaquetaria, que viene a ser la adhesividad para formar el tapón plaquetario, ¿no? Abajo hay una microfotografía, pero nada de lo que vemos ahí, a pesar de que nos ilustra mucho cuál es su función, nos dice cuál podría ser el mecanismo de retroalimentación para aumentar la producción de plaquetas, ¿no? O disminuirla. Entonces, como conclusiones, podríamos entender que el estudio de la plaqueta, su morfología, la manera como se produce, tiene todavía algunos baches para cerrar, sobre todo en la parte de la formación a partir de la trombopoyetina. La función plaquetaria la conocemos con bastante certeza porque es vital, importantísimo la formación del tapón plaquetario, ¿no? Las plaquetas se adhieren a la zona de lesión vascular, o sea, cuando uno golpea, un golpe pequeñito, después yo, por ejemplo, estoy golpeando los nudillos en el escritorio, inmediatamente ya se lesionaron ahí capilares de mis vasos sanguíneos. Son muy delgaditos, ¿no? Pero de inmediato las plaquetas que están por ahí sienten, pues, el colágeno y se pegan, ¿no? Inmediatamente liberan serotonina, eso hace una vasoconstricción y los grándulos alfa y delta, los grándulos de almacenamiento, comienzan a botar los factores de adhesión primero, ¿no? Tromboxano y los factores de la coagulación en el caso que fuese necesario. En el caso de los capilares no es necesario, con las plaquetas es suficiente, ¿no? El glucocálix, o sea, la cubierta que tienen, pues, las células, proveen la reacción, proveen las sustancias, sobre todo el colágeno, la reacción para la conversión de fibrinógeno en fibrina para formar el coagulo. ¿Cuándo? Pues, es un vaso sanguíneo más grande. Cuando son vasos sanguíneos pequeños, con las plaquetas es suficiente, lo que se llama la hemostasia primaria. Si no, ya necesito la hemostasia secundaria que viene a ser ya la coagulación. Pero, ¿cuál es la brecha que es la que me ha motivado a ser este objeto de aprendizaje? Es que, ¿cómo podemos llegar a determinar cuál es el factor que me falta conocer para que tanto el hígado y el riñón, que son los que forman la trombopoyetina, sepan en qué momento hay que formarla? Porque yo sé que se va a aumentar cuando baja la cantidad de plaquetas, pero la cantidad de plaquetas está dentro de la sangre, ¿sí? Y cuando las plaquetas pasan por el hígado, están dentro de los capilares. ¿Cómo se da cuenta el hígado? Que hay pocas plaquetas, ¿sí? Para comenzar a producir la mayor cantidad de trombopoyetina. O no es el hígado, es el riñón. Pero en el riñón también, pues, no, las plaquetas están, las plaquetas no se filtran, o sea, ¿cómo se da cuenta? Entonces, creo que todavía nos falta avanzar en este conocimiento y les dejo esa tarea de investigación para que ustedes profundicen. Porque, como les digo, anhelo que haya un día en que los niñitos, como el que vive tan contento de recibir la visita virtual de su héroe deportivo favorito, pues tengan también una oportunidad de mejorar su calidad de vida, ¿no? Aumentándoles la cantidad de plaquetas, ya sea de manera natural o ya sea de una persona que pueda donar, ¿no? Que podamos aumentarle la cantidad de plaquetas en un momento a una persona que quiera donar. Muy bien. Bueno, eso es todo en esta revisión y nos vemos en la próxima. Un abrazo y sigan estudiando duro. Un abrazo y sigan estudiando.